Hay un respeto de parte de Maluma, pero en la entrevista que le hice a Maluma, él dice que no le importa, pero de cierta manera podemos notar un poquito de molestia con el hecho de que Anuel dijo en su canción, nunca fló Maluma, siempre ríe al G. ¿Tú estás encojonado con Anuel porque hizo eso sin consultarte y te buscó problemas? ¿O no tiene ningún tipo de problema? ¿Tú estás tranquilo porque revivieron lo de Real G4Live? Es que es verdad que yo no estoy encojonado con él porque yo sé que Anuel tampoco lo lleva en la mala Maluma, yo respeto mucho a Maluma, respeto mucho a Colombia y yo digo que le están dando mucho color, porque a lo mejor Anuel lo dijo por lo joder y la gente empezó a sembrar cizaña. Todo lo que Anuel hace en sus redes sociales se nota obviamente y es que no lo quiere coger. Es por joder, él sube las fotos por sus cadenas para joder a la gente, que le digan que no lo quiere. Y la gente se embotan y rápido quieren darle color, buscan el asiento para atarcalo, ¿entiendes? Es jodeo, es jodeo, es jodeo, es jodeo, le gusta esa mierda. A Anuel yo ya me he conocido que le gusta esa mierda, le gusta cucar a la gente y darle miel y leer y morirse. ¿Me imagino a Anuel leyendo bien cabrón Zoom, este cabrón me ha agitado con mis prendas? Yo me imagino a ese cabrón muerto, y me imagino a este cabrón también a Anuel riéndose con el hecho de que está todo el mundo tirando a la Maluma con el Nunca Flo Maluma, siempre ríe el chico. Pero que yo sé que en verdad, de verdad Molusco, no fue con ninguna malicia, a lo mejor lo hizo por joder y en el sentido de que, ¿me entiendes? Siempre callejero, ¿me entiendes? Nunca comercial, me imagino por esa esquina fue que lo hizo, no sé por qué carajo lo hizo, pero yo sé que no lo lleva en la mala, ¿me entiendes? Así que respeta, no respeta mucho a los artistas colombianos y respeta a Colombia también. Yo no creo que haya algo más de ahí, la gente, tú sabes que le gusta siempre ponerle color a las cosas y tratar de buscarle las cinco patas del gato. O sea que tú entiendes que esto de que estemos peleando por Nunca Flo Maluma. Es una estupidez. Es una estupidez. Aunque obviamente hubo un meme que yo tuve la oportunidad de subir que Flo Maluma es un corillo de Jeva, entonces subieron nunca, en Real G subieron un chorro, en los chamacos con un maleanteo cabrón, que de cierta manera Maluma como que se benefició ahí a ese cabrón, ¿verdad? Porque, espérate, espérate. No, Lu, pero yo a mí me gustan las mujeres también, baby, yo estoy casado, ¿me entiendes? Pero no es que somos bandidos o que andamos con un chorrebicho detrás, ¿me entiendes? Yo puedo hacer Real G y tener todas las babies muriéndose porque mi música está cabrón y yo vengo haciendo reggaeton hace tiempo y las mujeres siempre han sido locos con mi música, que no quiere decir que yo ando con un chorrebicho detrás tampoco. Ahora, si te pones bruto, te vamos a dar la escarpice cristo. ¡Qué ca**!